La opinión de Estamos llevando a cabo los trabajos por parte del Congreso del Estado y de una comisión interinstitucional creada por el Poder Ejecutivo en la cual formamos parte diferentes autoridades en el Estado, pero también forma parte integrantes de la sociedad. Y en esta comisión se están realizando trabajos que van a aportar reformas, que van a aportar ideas, que van a aportar también propuestas que vienen directamente de la sociedad para generar un trabajo colaborativo y conjunto entre autoridades y sociedad que combatan directamente la corrupción. La creación de instancias en el Estado de Jalisco, la propuesta también y alternativas para la creación de políticas que combatan a fondo este mal. Por eso es importante que cada uno de nosotros le demos seguimiento al tema de combate a la corrupción.